Agarro y entro al DM y veo a Diplo diciéndome ¡Vos! ¡You que quiere grabar conmigo! Que él respeta mi trabajo, que él tiene 4 años ya siguiendo mi carrera ¡Diplo! Bueno mi gente, ayer se hicieron públicas las nominaciones a premios Billboard latinos Los Latin Billboard, que son la versión latina de los Billboard americanos Que son los Billboard, todos son americanos, pero en este caso son americanos Pero dedicados a la música latina ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos a un embajador, el embajador de la música dominicana a nivel urbana global Y lo es quien? Lo es el señor El Alfa, el jefe ¿Qué ocurre con El Alfa, el jefe? Que lamentablemente, viendo artistas que han estado tan bien pegados como él En el año 2020, parte del 2021 Nosotros damos cuenta de que el señor El Alfa, el jefe, no tuvo ninguna nominación a los premios Billboard Nosotros sabiendo de que El Alfa tuvo muchísimas canciones en los charts de Billboard Podríamos buscar el historial de El Alfa Que ha tenido canciones tan exitosas como Bebé, como Que calor, como Bebé Ha sido la canción más exitosa para mí de El Alfa en los últimos tiempos Pero ahí, miren el historial de canciones ahí, La Romana, Que calor Todas esas canciones han sido un pic, o sea, han chateado en las listas de Billboard Pero hay un motivo, y ese motivo yo se lo voy a explicar en este video de El Porque, El Alfa, el jefe Grabando con artistas de alto nivel como Bad Bunny, como Becky G O sea, vamos a mencionar artistas que están en Billboard Nominado y El Alfa, ¿no? Y hay canciones de esos artistas que también cantaron con El Alfa Que son canciones que no fueron nominadas, digo yo, conchule, por El Alfa Porque Bebé, por ejemplo, de El Señor Camilo Debió estar ahí ¿Pero qué pasa? Hay una situación, mi gente Y es un 20, un 30% Mi gente, mira El Alfa es un artista que le está yendo demasiado bien a nivel global, a nivel de streaming Vemos un artista como el señor Bad Bunny Que sin lugar a dudas, ha sido algo increíble 22 nominaciones en los Billboard Y lo dice, ¿pero por qué Bad Bunny está ahí? Y Bad Bunny es independiente Y el problema del Alfa es que es independiente Pero el señor Bad Bunny tiene una disquera como Remax Que lo representa Que no es Sony Music, pero es Remax Mi gente, es de categoría El Alfa no tiene nada El Alfa no tiene quien lo apoye Y todo ha sido por el Alfa No quiere soltar Un 20, un 30% De lo que él genera Ustedes van a decir Bueno, Urbano Al final de cuentas con los premios No se duerme Pero ustedes saben lo importante Que es que tu música es premiada Cuando tú recibes premios por tu música Tú en cierto modo Recibes como un atleta en una olimpiada Que está recibiendo medallas Ok, está bien Soy el mejor atleta del mundo Pero no gano medallas No Los premios en la música Te permiten abrir terreno De darte a conocer más Son muchas veces Cuando un artista tiene una presentación Aunque no gane Ninguno premios se utiliza Para poder mercadear Para poder promocionar Miren Bad Bunny 22 nominaciones Dios mío 22 nominaciones Artista del año Compositor del año Artista del año Hot Latin Song Artista del año Top Latin Album Artista del año Canción del año Canción del año Latin Outplay O sea Son tantas nominaciones Que no caben mi gente Y todo eso ha sido porque Bad Bunny Aunque es un artista independiente Tiene Tiene negociaciones Con las grandes disqueras Por eso es que Los temas de Bad Bunny Siempre lo ponen En las verdaderas Playlists Y se mantienen Porque Bad Bunny Suelta Nuestro querido Alfa Nuestro querido Alfa Dominicano No suelta No quiere firmar un contrato Y debería firmar un contrato Para que pueda mantener O sea El Alfa ahora mismo Está como un artista Ah El tipo muy grande Pero Los billboards Son El próximo 23 de septiembre En el Watson Center De Carl Gable En Florida Allá Miami Por ahí Si El charity Dice que No Nueva York Miami Por Miami Allá En Carl Gable Es Los premios Billboard latino Pero el Alfa Nota El jueves 23 de septiembre El Alfa No va a estar ahí No No sabemos Si lo van a invitar Para que haga un performance Eso no se sabe Pero como Nominado No va a estar Porque no quiere soltar Y las disqueras Tienen un negocio Porque las disqueras Son Las Compañías Que son los primeros Que ven los cuartos De los artistas Y como son Los que ven el dinero De los artistas De los artistas grandes De los artistas Que más números Dan tan bajo Disqueras Karol G Está ahí J.Barvin Está ahí Bad Bunny Están ahí Todos están ahí Los que más números Géneran Están ahí Entonces como las disqueras Son Los dueños del negocio Los dueños del negocio Y crearon esas premiaciones Si tú quieres estar En esas premiaciones Tú tienes que ser parte De ellos Como un gremio Entonces El Alfa Tiene que Abrir esa llave Y dar un porcentaje Para que sea tomado En cuenta Porque es que Nadie va a tomar En cuenta Al Alfa Porque antes Por ejemplo De Sony Decir O Billboard La gente que están ahí Decir Queremos al Alfa Dicen Pero y del Alfa De quién es Y me sorprende mucho Que Billboard No haya nominado Al Alfa Sabiendo nosotros mismos De que Billboard Es una de las premiaciones Más Pero más Vamos a decir Una de las premiaciones Que son Más Realistas ¿Por qué? Porque ellos nominan A las personas A los artistas Que realmente Realmente Han tenido Buenos resultados Que su música Han dado buenos resultados Pero parece como que El negocio de la música Está cambiando demasiado Y ellos quizás Han determinado De que las disqueras Son lo que tienen que postular Yo lo veo injusto Pero si el negocio Es así Hay que meter en mano El negocio así Alfa Tú tienes que tratar De firmar Un contratico ahí Una cosita breve Loco Tu carrera No va a perder Tú lo único Que va a dejar de generar Es un poquito De dinero En relación A lo que tú Vas a recibir Porque El señor Oye El señor Alfa Está recibiendo Muchos Entonces Debería pensar En eso No quiere firmar Con una disquera Dale un 20 Un 30% Porque el alfa Ha tenido Pila de temas Ahí Como le dije Anteriormente Pila de temas Ha tenido En billboard Ustedes no han visto Que lo ha subido La mamá De la mamá Número 2 Número 3 Número 1 Claro Y todo ese streaming Todo ese tiktok Y todo ese youtube Y todo ese spotify Lo toman en cuenta Porque ya El mecanismo De ello Poder Verificar Que tanto Ha sonado un tema Va más allá De simplemente Tú comprar La canción En hay Tún Y comprarla Como anteriormente Se compraban En las tiendas Físicas Ya no es eso Ya es todo Youtube Todo 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 se toma en cuenta Entonces Mirándolo Desde el punto de vista Y no ver El alfa En esos premios Uno lo que se queda Pensando Que realmente El alfa Tiene que cambiar Eso Tiene que cambiar Eso Tiene que meterse Con los grandes Artistas Con las grandes Productoras Discográficas A hacer un trabajo Diferente Porque no es justo Que el alfa El jefe Al día de hoy No lo veamos Nosotros nominado En un premio Billboard Donde no se mide Solamente No se mide calidad Se mide El éxito De cada canción Eso es lo que se mide Así que ya saben Gente Suscribas al canal Y nos vemos En la próxima Es importante Suscribirse Para poder Seguir avanzando Hasta la próxima Me hace un poco Pensar De lo que se anda buscando Tratando de Comparar Sus carreras A futuro Yo en lo personal Siempre he dicho Que la carrera De Tokichi Es una carrera De las más grandes De las que van a tener Más éxito En el mundo Y puede ser Que tenga mejor Carrera Que el alfa Al final de cuentas Porque la música De Tokichi Es más internacional Pero aquí Yo le voy a decir Una cosa Ustedes están Escuchando Lo que más bonica Ante sus canciones Con jerga dominicana Ustedes se están Cuando cuenta Que Rosalía Baja República Dominicana A grabar Dembow Que es lo que está Que es lo que realmente El mundo quiere El mundo quiere Dembow El reggaetón Tiene un año y medio Que no es el reggaetón Pregúntale al chombo Y pregúntale a mucha gente No chombo Chombo de Panamá Pregúntale a mucha gente De Puerto Rico Puerto Rico Que te lo dice bien claro Que la música Que la gente quiere bailar Es el Dembow Vayan para Nueva York Para que ustedes vean Y no porque está lleno De dominicano Que es lo que se está haciendo Dembow Entonces Si tú me dices a mí No porque la música Tokichi Es más internacional El rap No es rap El reggaetón No es el reggaetón Ahora lo que está Es el Dembow Lo que quieren hacer Es Dembow Los artistas internacionales Quieren grabar Dembow Lo que pasa es Que hay ciertas Vamos a decir Y oye Usted no ha escuchado Dice que quieren Que el merengue Dice que el merengue Nunca muera